Música 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 Mira, con relación a Al huracán Gonzalo Después convertido en tormenta Y ha bajado su intensidad Nosotros debemos decir que lo que es agosto y septiembre son los meses más fuertes para la temporada ciclónica, donde los ciclones salen unos detrás de otros. Gracias a Dios que aquí nos hemos preparado para accionar ante cualquier ciclón, o tormenta o depresión. Y lo más grave de esto es que no nos ha generado la lluvia suficiente que estábamos esperando. Pero en el día de hoy, en la tarde de hoy y mañana, podríamos tener algunas lluvias en algunos puntos del país. Lo que significa que hay que mantenerse atento y vigilante ante la situación imperante de este fenómeno. La defensa civil tiene preparados los albergues que van a ser utilizados en caso de que sean necesarios. 126 albergues en la provincia de Santiago podrían ser utilizados con el protocolo del COVID. Tanto el Ministerio de Salud Pública como la defensa civil son los actores principales para que los albergados estén debidamente protegidos a distancia y con su mascarilla. Eso es lo que estamos trabajando y seguimos la vigilancia de cualquier fenómeno natural que pueda provocar lluvias. Tanto en Santiago como en la zona que está bajo nuestra responsabilidad. Pero la defensa civil siempre está preparada ante cualquier eventualidad. Sobre las personas que viven vulnerables en Hoyo y Cañada, ¿están tomando algunas medidas? Mira, la persona que viven en las cañadas, en las zonas vulnerables, ya nosotros estamos preparando un plan de educación para los nuevos residentes en esa zona. Un plan de educación para que ellos sepan qué hacer antes, durante y después de un ciclón. Pero deben tomar las medidas primero en el plan familiar. Llevando el plan, conociendo los albergues, limpiando el patio de su casa, limpiando el techo de su casa, limpiando el frente, recoger la basura, podar los árboles, entre otras cosas que deben tener habilitadas. Y esas son cosas que los santiagueros saben cómo hacerlas ante cualquier situación que nos pueda provocar un huracán, una tormenta, una depresión. Pero los santiagueros estamos siempre preparados en esta situación en las zonas vulnerables. Muchas gracias. Gracias. Gracias.